Este es un código para la implementación de PWM en Arduino Comienzo a explicar las líneas de codificación Aquí tenemos principalmente una variable de tipo entero que se llama lectura DC la cual estamos mapeando a un pin que se conoce como el A0 Si vemos el diagrama del Arduino recordaremos que el A0 se encuentra de este lado obviamente en el Arduino Uno que se reconocen como entradas analógicas Tenemos una variable que hemos nombrado PWM y le hemos declarado un valor de 10 eso obviamente porque la vamos a mapear al pin 10 que ustedes podrán ver que tiene un signo de una tilde que representa que es una señal PWM o también se reconocen como señales de salidas analógicas y por último tenemos una variable de tipo entero que se conoce como value la cual estamos inicializando en 0 esa variable la estamos utilizando para guardar el valor que captura el convertidor analógico recuerden que la parte del setup solamente se ejecuta una sola vez y lo que estamos haciendo es que estamos declarando que el pin 10 que es el que nombramos como PWM sea una señal de tipo salida ahora dentro del lazo infinito tenemos simplemente dos líneas de código una donde estamos guardando el valor de la lectura analógica obviamente del pin a 0 entonces ese valor hay que tener en cuenta que el conversor como aquí lo dice tiene una resolución de 10 bits es decir devuelve solamente enteros entre 0 y 1023 que es la resolución de 10 bits ese valor prácticamente lo estamos tomando para poderlo escribir en el pin que habíamos declarado como el PWM que es el pin 10 y le estamos mandando ese valor directamente anteriormente nosotros poníamos digital write y ahora lo que estamos haciendo es poner analog write con este comando lo que podemos hacer es que escribimos una señal de tipo analógico en el pin que nosotros deseamos ¿qué valor analógico? bueno realmente es dependiendo de nosotros lo que ponemos aquí esta función lo que hace es que nosotros le ponemos el pin en el que queremos que salga y le ponemos ese valor ese valor solamente puede oscilar entre 0 y 255 y recuerden que son valores de tipo entero no podemos poner de tipo flotante entonces este código es el que voy a verificar y en un momento les voy a mostrar como es que se carga y que es lo que realiza bien entonces aquí ya tengo conectado este arduino donde pueden ver que utilice los cables de alimentación que son estos dos para alimentar este protoboard de hecho ahí se dieron cuenta que cuando los moví el led se ve afectado estoy utilizando este cable que está conectado en el acero lo estoy conectando a un potenciómetro donde estoy poniéndole voltaje y tierra ¿si? recuerden que los extremos uno va a voltaje el otro va a tierra y la señal de en medio es la que introduzco al canal analógico ahorita recuerden que los potenciómetros tienen como ese problema de conexión al protoboard y por eso hace como ese parpadeo cada vez que lo toco el led y por último dentro del código veíamos que el valor que lee el ADC se lo voy a mandar al pin 10 ahí está el pin 10 que está conectado a este led con una respectiva resistencia de 330 y a tierra entonces bueno le voy a cargar este código ahí estamos cargando está subiendo listo yo tengo el potenciómetro a tope de este lado y voy a comenzar a aumentar vean que cuando giro el potenciómetro el led comienza a aumentar la intensidad luminosa pero notaron eso es un cambio donde se se comienza a subir de voltaje y se reinicia lo hace una dos tres y se fijan lo vuelve a hacer una cuarta vez la cuarta vez ya llegué a tope obviamente del potenciómetro y se quedó así lo hace cuatro veces por lo que les comenté ahí se me zafó el potenciómetro nada más ahí está lo hace cuatro veces porque obviamente yo aquí le estoy poniendo que el valor directamente del ADC que recuerden que oscila de 0 a 1023 se lo manda al valor del PWM que solamente recibe valores de 0 a 255 donde esta cantidad de 0 a 255 cabe cuatro veces en los valores de 1023 por eso es que digamos llega al valor máximo vale 0 a 255 reinicia el PWM aunque el ADC le mande 256 para el PWM es como si le mandaran uno y hace eso cuatro veces es un desbordamiento de variable entonces para evitar eso simplemente basta con que yo le ponga aquí entre cuatro son las cuatro veces que se desborda la variable lo compilamos y lo cargamos está subiendo listo y entonces ahora sí lo que va a hacer es que cuando yo empiece a sumir el potenciómetro ya solamente lo hace una sola vez ahí está listo así de simple es la implementación recuerden que si necesitan utilizar el PWM tienen que revisar de la tarjeta cuáles son las señales que tienen o están destinadas para PWM aquí tenemos todas las que tienen tilde las 6 las 5 la 3 11 19 te permiten implementar salidas analógicas que también son PWM eso sería todo por la parte de la implementación de PWM en el Arduino en el Arduino